Entonces, hay maldad pura, hay maldad pura contra el planeta. No me preocupa lo que pase con el planeta, le prometo. Si la gente quiere estar limpia, tiene que limpiar su mente, su cerebro, no vea noticieros porque los noticieros están destinados a direccionarle a usted y a generar odio, rencor, maldad, malicia en su corazón. Para eso son los noticieros, porque usted tiene que parcializarse. En una guerra, lo primero que sufre es la verdad. Nadie sabe quién nos está diciendo la verdad. Nadie sabe. Entonces, usted cree que los buenos son los malos y que los malos son los buenos. Hay una confusión ahí, ¿no?